Estudio de dos modelos masculinos desnudos entrelazados, uno de pie y el otro sentado. José Maea, 1786. Este dibujo del pintor valenciano José Maea es un ejercicio académico ejecutado en el último curso de su formación artística en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aquí ya destacó como un excelente dibujante lo que se refleja en la calidad de esta obra. Se trata de una típica academia dieciochesca en la que plasmó una compleja figura compositiva de dos modelos masculinos desnudos con sus músculos en tensión, que responden al patrón anatómico masculino que defendía la academia en el último tercio del siglo XVIII, de inspiración clásica y próximo al de las estatuas griegas. Los modelos aparecen sobre un fondo neutro en distinta posición. Las dos figuras aparecen entrelazadas, evocando una situación de fraterno reconocimiento mutuo entre dos atletas clásicos que acaban de competir y que generan una equilibrada y trabada composición apiramidada, muy bien captada y resuelta por José Maea, que demostró aquí sus grandes cualidades plásticas y su absoluto dominio de la técnica del dibujo. Maea, a pesar de no llegar a cuajar una brillante carrera cortesana, fue uno de los primeros representantes del neoclasicismo pictórico español de raíz mexiana. La pertenencia de este dibujo a la colección artística de la Universidad Complutense de Madrid, que posee otras siete academias de esta artista, deriva del reparto de fondos entre la Real Academia de San Fernando y la nueva Escuela Superior de Bellas Artes, creada como extensión de la misma en 1857. Monteria clarica continúa con su objetivo, enentarge WhatsApp Radio y recupere la nueva edición de la misma en 10